Bueno, buenos días, bueno, buenas tardes, aquí es una hora más tarde, les muestro. Esto es Copacabana, allá al fondo está la moto. Gustavo, Olivia, esta mañana llovió mucho y hasta ahorita pues salimos a turistear un rato. Bueno, vinimos a averiguar, pues nos habían dicho que de pronto nos podían llevar a la isla flotante o a la isla del sol con la moto, pero al parecer ya no hacen ese servicio. De pronto, pues, no sé, hay que tener muchos contactos para lograrlo. ¿Qué más les cuento? Es muy bonito, sí hace frío, mucho frío, pero nada, aquí creo que vamos a seguir porque es muy costoso acá la vida y es mejor ir a un sitio donde nos cuesta, nos salga más económico y podamos pues trabajar también. Lago Titicaca. Les muestro a la negrita. La altura se ahoga mucho, pero ya les mostramos cómo va la negra. Ha pasado por lluvia, sol, barro, golpes, pero ahí sigue. Y nos salgo. ¿Qué tal te parece en Copacabana? En Copacabana nos acabó de escampar y miren este solazo. ¿Usted aquí te puede mover, ¿no? Va a dentar el auto. Ah, ok. Sí. Vamos a ver qué hacemos hoy para dormir. No hay afán. Tenemos algo de dinero que hicimos en Culiacac. Gracias al parcero, a mi papá, a mi papá peruano. Buena, Américo. Nada, ahí vamos, ahí va la negrita, miren. Miren la negrita. Hermosa. En Copacabana, Bolivia. Para los que no creían en mi negra, más lejos todavía, miren. Y no me ha pedido nada, aceite y gasolina. Aceite y gasolina. Esto. Esto fue un inicio de Bolivia, de muchas historias más que tendremos que contar. Mucho turista, mucho turista. Hasta luego. Nos vemos en otro video.